Que feliz que me siento Les contaré la razón Lo que Dios hizo conmigo Creo que hasta su hijo querido soy Pensé que todo era un sueño Y cuando vi que era realidad Es el regalo perfecto Que Dios me dio antes de Navidad Es el regalo que yo esperaba Ahora siento que con tu llegada también Yo volveré a nacer ¿Qué más podría pedirle a la vida? Solo pedirle a mi Dios que bendiga Oh sí Mi hogar y mi hija Entre el gimnasio y los quehaceres Papás te esperan muy impacientes Eso sí Mi lisa y querida Mientras espero tu llegada Lágrimas que mis ojos derraman por ti Mi hija querida Aquí te espero Con tanto amor y tanta atención Y cosas que quiero regalarte Y lo más importante Es el momento de tenerte entre mis brazos Y estrecharte con ternura Que podría pedirle a mi Dios que bendiga O sí Mi hogar y mi hija Que feliz que me siento Es el regalo más hermoso que Dios me envió Eres la paloma mensajera Que Dios envió desde el cielo Para hablarme de su amor Lisi Eres la historia naciente Que vivirá en nuestra vida por siempre Que vivirá en nuestra vida